La historia sin fin. Es una película de fantasía de 1984 que inspiró y marcó a toda una generación. Basada en el libro de 1979, cuyo actor es Michael Ende. Cuenta la historia de un niño de 10 años que toma prestado un libro mágico de una librería y al leer sus páginas encontrará grandes personajes tales como Atreyu, quien buscará heroicamente una cura para la emperatriz de fantasía, que es acechada por la destructiva Nada, que amenaza con arrasar todo su mundo. Compararemos esta versión cinematográfica con el libro, aclarando que esta película se basa solamente en la primera mitad del libro, hasta el capítulo 11. ¿Estás listo? Las diferencias entre los personajes Bastián Baltasar Pux, quien es el niño que lee la historia fantástica, es descrito como gordito, sin embargo en la película no lo es. Atreyu tiene piel verde y cabello azul. Como dato curioso, durante el rodaje sí intentaron pintarle la piel verde al actor Noah Hathaway, sin embargo decidieron erradicar este elemento ya que en pantalla no era creíble. La emperatriz posee cabello blanco y ojos dorados, pero en la película es una niña normal. Cairon, el emisario de la emperatriz que comunica su enfermedad, en el libro es descrito como un centauro con franjas blancas y negras. Artax, el caballo blanco del valiente Atreyu, en el libro, puede hablar. Y finalmente, el nombre de Falkor, el dragón blanco de la suerte, en el libro se llama Fugur. Como dato curioso, el nombre fue cambiado a la versión en inglés, porque para ellos el nombre de Fugur le sonaba una mala palabra y por eso decidieron cambiarlo a Falkor. Y en varios países como en México, también se adoptó este nombre. Al principio, cuando Bastián está leyendo el libro y hay una reunión entre el gigante come piedras, un silfo y un duende, también aparece un fuego Fato. Como dato curioso, se intentó incluir también a este personaje, sin embargo, los efectos especiales de la época no pudieron recrearlo. Durante las aventuras que vive Atreyu, se encuentra a tres troles rotos, que les faltan algunas partes de su cuerpo, ya que fueron atacados por la nada. Estos personajes fueron eliminados porque podrían causar mucho horror entre los niños. Y Gramul, el múltiple, es una araña gigante que intenta atacar a Falkor y es de esta manera que Atreyu y Falkor, o Fugur, se conocen. Esta araña gigante puede cambiar de forma también a un escorpión, y es una criatura que está formada por un enjambre de pequeñas criaturas que crean al monstruo y Gramul. Aunque se intentó recrear a este monstruo dentro de la película, por los efectos especiales de la época, no fue posible, por lo que fue eliminado. Otro caso que los efectos especiales no ayudaron a recrear personajes, fueron las cuatro nubes, que en la película podemos ver cómo es la nada, que trata de detener a Atreyu y a Falkor para que no avancen más, que es cuando Atreyu pierde la orina en el agua. Estas nubes representaban los cuatro puntos cardinales y siempre estaban luchando entre ellas. El búfalo purpúreo que le habla en sueños a Atreyu y le da algunas pistas de hacia dónde debe dirigirse. Y finalmente, la gentuza, es decir, fantasmas, monstruos, brujas, etc., que se arrojan voluntariamente hacia la nada, y de los cuales Atreyu se esconde, pensando que están enloquecidos. Al inicio de la película podemos ver una charla entre Bastian y su padre, donde él lo exhorta a que no debe tener más fantasías, que debe madurar. Pero el libro comienza directamente cuando Bastian está escondiéndose en la librería de algunos niños que se burlan de él y quieren atacarlo. En la película, Cairon convoca a Atreyu directamente en la Torre de Marfil y le comunica la misión para salvar a la Tierra de Fantasía. Pero en el libro, Cairon lo busca directamente en las planicies, mientras él intenta cazar búfalos purpúreos. Cuando Atreyu va a buscar al oráculo del sur, se enfrenta a dos desafíos, la esfinge, el espejo mágico, y finalmente encuentra a dos esfinges azules que son el oráculo del sur, que le comunican cuál es la solución para encontrar la cura de la emperatriz. Pero en el libro, el oráculo del sur está destruido y solamente se encuentra la voz de Uyulala, que resiste todo lo que puede hasta que llega a Atreyu para comunicarle la solución. Esta voz solamente se comunica en verso y Atreyu ha perdido la memoria. Cuando Uyulala le comunica el mensaje a Atreyu, esta voz desaparece para siempre. La muerte de Gumork y el discurso que pronuncia En la película, Gumork está herido y al encontrar a Atreyu y saber quién es, intenta atacarlo. Los dos luchan hasta que finalmente Atreyu lo vence. Pero antes, le dedica un discurso espectacularmente bueno, una gran enseñanza para la humanidad. Pero en el libro, en realidad Gumork está atado con unas cadenas mágicas que le había puesto la princesa de la gentuza, una princesa malvada y hechicera que intentó detenerlo al enterarse de que él era un secuaz de la nada. Y lo que Gumork le cuenta a Atreyu es que todas las criaturas de fantasía que son robadas por esta fuerza, la nada, llegan al mundo de los humanos en forma de mentiras. Durante la película, podemos admirar por un breve momento que hay tres animales disecados en el ático desde donde está leyendo Bastián el libro mágico de la historia sin fin. Esto es más como un tributo, ya que más adelante va a conocer a esos tres personajes, que son tres sabios dentro de la historia de fantasía. Como ya habíamos mencionado, el final de la película es solamente la mitad del libro, en donde Bastián al fin le da un nombre a la emperatriz para salvar al mundo de fantasía, y con cada deseo que él pide, el reino de fantasía se hace más vasto y más bello, y devuelve criaturas que parecían haberse perdidas, como Arta, el caballo de Atreyu. Sin embargo, en el libro vive una serie de aventuras muy diferentes a las que se interpretaron al final de la película de 1984, y algunas de ellas son mencionadas en La historia sin fin 2. Pero eso lo dejaremos para otro video. La historia sin fin de 1984 es considerada una de las mejores de fantasía, y por supuesto es una de las películas favoritas de los grandes amantes de este género. Si encontraste alguna otra diferencia, déjalo en los comentarios. ¿Y a ti? ¿Qué te parece La historia sin fin? La historia sin fin.